El programa Red Fortalece PYME comenzó en el año 2022 o con todo. Este año 2023 también tiene un importante trabajo para desarrollar y la invitación abierta a los distintos emprendedores locales a que sean parte de este programa. Estamos con su gerente, Gonzalo Cifuentes, quien también nos va a contar detalles sobre este tema. Gonzalo, gracias por recibirnos acá en las instalaciones de Yoyeo. Y bueno, hablar un poco de este desafío, de este Red Fortalece PYME que ya tomó forma en el año 2022 y este 2023 también va con todo. No, muchas gracias a ti, Pablo, y a todo el equipo por acompañarnos en esta nueva cruzada. Porque en definitiva lo que estamos buscando es poder mejorar las brechas tecnológicas y digitales a las PYME. Pero dicho lo anterior, ¿cómo logramos eso? Acercándonos justamente a las PYME a través de todo el ecosistema de emprendimiento y innovación regional y provincial. Ahí son fuertes las cámaras de comercio, las asociaciones gremiales, los ciertos cercotecos a través del centro de negocios, los aliados clave, los centros de formación técnica, todos ellos suman unos brazos muy potentes y fuertes para poder generar más sinergia y lograr los objetivos de justamente la productividad y la mejora de las PYME. Entonces, ¿cómo estamos haciendo todo esto? A través de una nueva invitación. Y es por esto que queremos sumarnos a esta campaña de que vengan, se suman a nuestra nueva travesía de emprender e innovar tecnológicamente. Estas PYME, de la provincia de San Antonio, tenemos cupos limitados. Así que, por favor, no dejen de venir, de participar, de motivarse a mejorar su brecha, a mejorar su productividad, a mejorar el empleo, a mejorar las ventas. Yo creo que todas las PYME quieren eso. Entonces, nosotros tenemos la puerta abierta. Y durante este mes de marzo, tenemos 40 cupos disponibles para que todas las PYME que quieran mejorar su productividad, se acerquen y estén con nosotros. Así que, pucha, esta es una invitación súper potente para toda la provincia, así que los dejo invitados. Recuerden que este es un proyecto que colabora, ¿no es cierto?, con la Universidad de Viña del Mar, a través de la Escuela de Ingeniería y Negocios, ANI Chile, la aceleradora de negocios, Gobierno Regional y Corfo. Gonzalo, explicar también un poco de que ya hay un proceso de éxito, ya tenemos buenos ejemplos para que también la gente y los emprendedores que quizás tengan desconocimiento, desconfianza, también se puedan acercar. Sí, mucho de eso nos pasa también, la información. Existe una página web, www.fpymesanantonio.cl, también en Instagram, arroba fpymesanantonio, donde también se pueden comunicar, ver, revisar los eventos, como también las convocatorias. Entonces, también a través de los municipios tenemos canales abiertos con ellos, también para poder conectarnos con las pymes que están un poco más alejadas de la información y que también acercarse también a través de la digitalización. Ocupe las redes sociales, búsquenos, y también es importante que eso le va a lograr disminuir esa brecha tecnológica. Y también va a venir un campo a quienes probablemente no tengan redes sociales a poder comenzar también a motivar a clientes potenciales a poder ser parte de esta red. Exactamente, yo creo que eso es un punto muy importante. No solamente estamos hablando de digitalizar la productividad, sino que también la conectividad, su marketing digital, su marca, tiene muchos aspectos que uno podría abordar. Y creo que en esta línea, si nosotros vamos acompañando a estas pymes en este viaje, como le digo yo, o cruzadas también, de emprendimiento y tecnología, ayudamos a cada uno de ellos que se vayan sumando de a poquitito. O sea, es un paso a la vez. Vamos en la vida de la transformación digital. Primero digitalizamos aquellos puntos que son más claves, más críticos, y luego de eso el camino está dado para el éxito. Bueno, 40 cupos entonces para emprendedores locales. Esperemos que puedan aprovechar y pronto esta oportunidad. 40 cupos disponibles, así que inscríbete www.fpymesanantonio.cl Gracias Gonzalo, muy amable. Gracias. Gonzalo Cifuente, entonces, quien es gerente de Red Fortalece Pymes, motivado, también motiva a los emprendedores locales. Hay 40 cupos disponibles para ser parte de este proceso, una aventura que ya han realizado emprendedores locales y con bastante éxito. Así que la invitación abierta para que las y los sanantoninos sean parte también de esta aventura con Red Fortalece Pymes que ya está en la comuna de San Antonio.